La banda de los flores, te salió esa noche, compadrito Y no le baje el ritmo, compadre ¡Ándale, Kiko! ¡Échame debajo, veis! ¡Échame debajo, veis! Voy a mandarte un papel, es tinta por detrás Para que sepas lo mucho, que te quiero y que te amo Siempre me dio volar, por el llanto que lloro Por pobre me despreciaste, para yo ¡Échame debajo, veis! ¡Échame debajo, veis! ¡Échame debajo! ¡Échame debajo, veis! ¡Échame debajo! ¡Échame debajo, veis! ¡Échame debajo, veis! ¡Échame debajo! ¡Échame debajo, veis! ¡Échame debajo! ¡Échame debajo, veis! ¡Échame debajo! ¡Échame debajo, veis! ¡Échame debajo, veis! ¡Échame debajo! ¡No, interpretación del Kleve Mayor, mi compadre Fono Cervantes! ¡Vamos a continuar! ¡Más música! ¡Más música! ¡Así como anoche! ¡Todo pa' arriba, todo pa' arriba! ¡Ay! ¡Eso, compadre! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Saludos! Saliado Fernández ¡T låtar! ¡La compliments! ¡El Guisache! ¡Juzaka West! ¡Vamos! ¡Saludos! ¡Las guasondas! ¡Hala el chamarrito! ¡Alante te viste muy bien! ¡Ey, ey, ey! ¡Por estos días un tercer galón, papá! ¡Las guasondas! 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 ¡Las guasondas Eres como la santía Tienes lo verde por fuera Y quieres que yo todo te goce Y dile a Dios que me muera Que hasta el centro te da Saludos Solo por la casa Saludos a ti, compadre No te compadre Ni que se apriade de mí Solo la cama y que duermo Si compadre está de mí Por una baraja nueva Nos quisiera ver jugar A ver si contigo pierde Hasta el bodillo de andar La noche está de despido Arriba del rango verde Aquí se acaba cantando A ver si contigo pierde A ver si contigo pierde A ver si contigo pierde Besos del muchacho alejo Ahí no vas, compadrito No se me muere Más pescadito Oye, saludo a Maradona, Alejandro y Manomero De parte alejado Y un pescadito Os invitan una chévere Que rico se baila en la loma Si, señor Eso lo haremos Y vamos hasta Plata, Georgia, compadre Eso Muévala, muévala, muévala Más pescadito Gracias, señor Saludos Saludos Y especiales La ropa A mi potosí Y especiales Oye, saludo a Maradona A mi potosí A mi potosí A mi potosí A mi potosí Por favor A mi potosí Y especiales ¿Se cansaron? ¿Ya se cansaron? Eso es mi color, en la voz del pleno mayor, todos se levantan. ¿Por qué no sabes si en algún día lo corresponde? Trígueña hermosa, yo te aseguro, no hayas aflombre. Que te quiera mi viejita más que yo. Con la esperanza trígueña hermosa, yo te he querido. Con la esperanza trígueña hermosa, yo te he adorado. Todo ese tiempo que entre tú y yo hermos pasado. Con la esperanza que algún día nos premiará. Con la esperanza trígueña hermosa, yo te he adorado. Con la esperanza trígueña hermosa, yo te he adorado. Con la esperanza que algún día nos premiará. Con la esperanza trígueña hermosa, yo te he adorado. Con la esperanza trígueña hermosa, yo te he adorado. Con la esperanza trígueña hermosa, yo te he adorado. Con la esperanza trígueña hermosa, yo te he adorado. Pero hay que sueño tan profundo, es el amor. Despierta, mamacita, ya no duermas Despierta de ese sueño seducor Tomaremos mapas llegas de licor Mero hay que suelto, tan profundo es el amor Y que vení tenes el amor compadre Mero hay que suelto, tan profundo es el amor Mero hay que suelto, tan profundo es el amor